Cada mañana puedo Tu amor, tu gracia Y tu bondad Tu sacrificio Solo fue La muestra De tu inmenso amor Lo escatimaste Lo entregaste Todo Abriste camino Al Padre Y allá Siento tu olor Tu gran amor Me vuelve Y allá Siento tu olor Tu gran amor Me mueve Cada mañana puedo ver Tu amor, tu gracia Y tu bondad Tu sacrificio Solo fue La muestra La muestra de tu inmenso amor No escatimaste Me vuelve Y allá Y allá Siento tu olor Tu gran amor Me vuelve Y allá Siento tu olor Tu gran amor Me vuelve Me vuelve Me vuelve Me vuelve Me vuelve Tu vida Tu vida dice, gloria recibiste, exaltado estás por la eternidad, tu vida dice, gloria recibiste, exaltado estás por la eternidad, tu vida dice. Gloria recibiste, exaltado estás por la eternidad, tu vida dice, gloria recibiste, exaltado estás por la eternidad, tu vida dice. Gloria recibiste, exaltado estás por la eternidad, tu vida dice, gloria recibiste, exaltado estás por la eternidad. Gloria recibiste, exaltado estás por la eternidad. Gloria recibiste, exaltado estás por la eternidad.